2023 Spiderman Espectacular ¡Bien! ¡Toma! God of War God of War Ragnarok Se viene familia, se viene Atreus Está un poco mayor ya ¿No? Ahora es adolescente ¿Qué tendrá? 15, 16 años, por ahí A ver Ahora sí que tengo la piel De gallin, ¡eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Si estos eran amigos Algo ha pasado Esto pinta muy bien Esto pinta muy bien, ¿eh? Aquí Atreus Está un poquito ya más mayor, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí que han sacado algo! ¡Sí que han sacado! Ahí tenemos los hermanos Este es nuevo ¡Wow! 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 ¡Pinta muy bien esto! Kratos todavía Se ve Con buena edad, ¿eh? ¡Wow! Los sonidos son brutales Este es Thor seguro Este es Thor ¡Wow! Estoy emocionado Ahora tengo adrenalina en el cuerpo Os lo prometo Está un poco apagado Pero de repente Han sacado esto y Es que lo sabía Que sacarían algo Es que lo sabía Familia Es que lo sabía ¡Wow! Esto pinta Espectacular Que a lo mejor Lo mejoran más, ¿eh? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién es este? ¡Ostras! Esto es... Por fin han sacado algo Al menos Nos han sacado ahí algo Del Ragnarok ¡Eh! No han cambiado el nombre No han cambiado el nombre De momento God of War Ragnarok Se mantiene ¿Habéis visto el título, no? ¡Wow! Pero para 2022, ¿no? ¿Han dicho algo De 2022? ¿O era en 2021? Es que ahora Tengo Tengo un cruce de cables Ahora en En la cabeza Que Yo creo que será para 2022 O sea Para la PS5 Pero también Para la PS4 ¿No? ¿Qué lo dijeron? ¡Wow! Ya hemos visto Algo de God of War Por fin ¿Qué es? ¿Lo último? ¿God of War? ¿O van a sacar algo más? Es que Se habrán dejado Para lo último No es que No es que No es que